Arte Uy en Perspectiva. Cada semana, un autor y su obra. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de La Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Y en Arte Uy en Perspectiva estamos conociendo el arte y las obras de Milagros Bonino. Esta artista, nacida en Salto en 1998, esto de justamente vivir en el norte del país, la mayor parte de su vida le permitió un vínculo constante con el campo, con los paisajes rurales de su país y sus animales, que podemos ver en sus obras, como la obra que tenemos en el estudio, el cuadro que se llama Rumbo a la Esquila. Allí vemos un rebaño de ovejas pastoreado por un paisano a caballo que los está llevando justamente rumbo a la esquila. En palabras del artista, busco captar la esencia de esos seres y lugares a través de sus vivencias personales, genero esos encuentros, los salgo a buscar y cuando algo me llama la atención, lo capturo con mi cámara fotográfica para luego tomar la fotografía como referencia y plasmarla en el lienzo. Fuimos a buscar algunos testimonios que nos contaran sobre la obra de Milagros Bonino y allí tenemos entonces el testimonio de Cecilia Tello de Lía, que es historiadora del arte y que ha sido curadora de dos de las exposiciones de Milagros. Cecilia nos cuenta que las pinturas de Milagros capturan su propia mirada de lo que es el campo, de lo que es la flora y la fauna y la relación con el objeto que mira. Tuve el placer de curar dos exposiciones individuales de Milagros, pintar la experiencia y de velo lo que puedo decir es esto que sucede a primera vista, que sus pinturas cautivan la mirada por un despliegue técnico impresionante, pero después de ese momento como tan efectista empieza a aparecer la verdadera relación que ella tiene con el objeto que mira, que de alguna manera termina siendo su mirada, que es este conocer el paisaje natural uruguayo, donde lo conoce anímicamente, lo conoce con la experiencia completa, lo cataliza con todo el cuerpo y luego, gracias a este manejo espectacular técnico, lo va haciendo florecer en pintura. Con Milagros disfruto un montón, no solamente de ver lo que ella hace, sino de compartir su perspectiva y mirada respecto al arte.